Desde el 2018 se anuncia la construcción de una nueva área de cardiología en el Hospital Escalante Pradilla y todo apunta que será en este 2020 que se lleve a cabo el proyecto. De acuerdo con el administrador de este centro médico, Ramón Castro, se firmó un convenio entre la Junta de Protección Social que aportará los recursos, la CACA Costalicense Seguro Social y la Asociación Pro Hospital. Con esta firma ya se esperaría arrancar pronto. Ese proyecto ya está en la fase final, un proyecto que está para iniciar en cualquier momento. Como es obra pública, obra civil, se tuvo que firmar un convenio tripartito entre la Junta de Protección Social, la CACA y la Asociación Pro Hospital, que es el promotor y es donde los fondos de las Juntas de Protección Social se los relaciona a la Asociación Pro Hospital y la Asociación Pro Hospital, pues lógicamente se compromete a tragar todo lo que es la construcción y el equipamiento a la caja. Entonces, este convenio es el que ha trazado un poco el inicio del proyecto, pero ya está firmado, ya está firmado por la licenciada Eliana Hidalgo y el gerente médico de la caja y entonces estamos esperando nada más que nos den la orden de inicio. Ya se tienen los permisos y hasta el área lista donde esperan realizar los trabajos. Porque este proyecto ya tiene todos los permisos municipales, está la empresa constructora ya y prácticamente todo lo que son los procesos preliminares para iniciar la obra ya están totalmente finiquitados y está al día. Inclusive ya tenemos la bitácora de inicio, entonces nada más estamos esperando esos detalles que son legales para que el proyecto se pueda desarrollar. En este 2019 queda todo aprobado y los recursos asignados. Se trata de casi 800 millones de colones que incluye la infraestructura y equipamiento. Pero sí es importante que quede totalmente ya aprobado este año para que los recursos que entran a la Asociación Pro Hospital entren este año ya para ser pagados el otro año. Sí, alrededor de 800 millones teníamos 500 para obra civil y como 300 para lo que era el equipamiento. Eso redondeando, porque el hospital también tiene que poner una parte, una parte que es la parte del mobiliario. Entonces todos esos recursos están separados ya para el 2020. El espacio está totalmente destinado y esperamos que ese proyecto es de mucha importancia, no solamente para Pérez y León, sino para toda la región bronca. Y le hemos dado seguimiento, hemos estado muy pendientes y esperamos que eso se materialice lo más antes posible. Este es un proyecto que consideran muy importante. La Caja está descentralizando muchos procesos que se hacen a nivel de hospitales nacionales y se quiere que se mejore la atención y la resolutividad de algunas atenciones en esta especialidad de cardiología que en realidad, como ustedes saben, está entre las primeras causas de muerte en el país y que es un padecimiento que hay que atenderlo en el menor tiempo posible. Entonces se requiere que los hospitales a nivel regional tengan esa capacidad de poder resolver el problema en el menor tiempo posible. Al año en el centro médico se atienden a más de 2.000 pacientes en esta área. Se realizan ecocardiogramas, electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo. De ahí la necesidad amplia la atención y para ello el área será trasladada al sector que ocupaba emergencias. Gracias.